Bueno, yo me llamo María Maquieda, trabajo en Pilares hace ya dos años. Empecé como voluntaria dentro de la área institucional. Yo estudié comunicación social y tenía que hacer unas prácticas. Y conocí a alguien de la fundación que me dijo, bueno, que podés empezar como voluntaria dentro de la área institucional. Y ahí me fui quedando y desde el año pasado que tengo a cargo el área de voluntariado, junto con otras áreas que hacen al trabajo con las personas de la fundación. La imagen visual habla muchísimo y moviliza y sensibiliza y toda la parte también estética que tienen te mueve muchísimo. Pero también es una mirada muy particular, ¿no? Uno saca una foto de una situación y esa foto se queda, pero la situación sigue y cambia y evoluciona. Entonces, me parece que está muy bueno ver fotos desde la mirada del voluntario, ¿no? Qué es lo que quieren mostrar los voluntarios, cómo se quieren ver también, qué tipo de voluntario quieren ser. Y también, o sea, llevándolo más macro, bueno, qué tipo de persona hoy en la sociedad que me tocó vivir quiero ser. Entonces, muchas de las fotos que se ven son fotos como de lo positivo, ¿no? No buscan victimizar ni meterle la llaga, sino que son más de chicos viniendo, chicos jugando, voluntarios poniéndose en el terreno. Y me parece que es muy interesante verlo desde eso, ¿no? Qué es lo que quiero mostrar. Y a nosotros nos sirvió para esto, para, digamos, interpelar a nuestros voluntarios en ese sentido. Y también para dar a conocer un poco de esa mirada a los voluntarios, a las personas que participaron de la muestra, a los que vieron el post en Facebook, a los que vieron el libro. Y es un poco como un orgullo, ¿no? Decir, bueno, mirá, acá está mi foto y fue reconocida y a alguien le gustó y a alguien le llevó, ¿no? Alguien le transmitió algo. Está muy bueno. Bueno, como Fundación Pilar elegimos sumarnos al concurso porque pensamos que es un recurso súper interesante para que los voluntarios se dejen interpelar por esta forma de mostrar la realidad con la que están trabajando y también de que ellos pongan su mirada en el trabajo que están haciendo y den a conocer una realidad que quizás para muchos no es algo de todos los días. Y que así ellos, a partir de ser ese nexo de esa realidad que ellos tanto conocen, para otros que no la conocen, sean también una forma de romper esas barreras, ¿no? que están separando esas dos realidades tan distintas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!